hola a todos un placer saludarles nuevamente su amigo el cuno vapeador pues con una rifa que había quedado pendiente para este 20 de febrero del 2017 en la cual se va a dar un petri rta clon de icotec pero vamos a realizarla hoy 21 de febrero una enorme disculpa a cada uno de ustedes y muchísima suerte y muchas gracias por participar vamos a comenzar mediante esta tómbola electrónica a cruzar dedos y ganadores roberto mañas muchas felicidades roberto pronto me pondré en contacto contigo muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por participar y muchas gracias a pro vaping por facilitarnos este petri rta para revisión y posteriormente para esta rifa amigos sean felices estén pendientes con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el cuno vapeador y ah